son nueve grupos y acá va a duplicarlo y de ahí le cambio el número ya dos cinco seis siete ocho nueve ok, ahí están ya, vamos a ver qué dice la suerte, cómo comenzamos ya chicos a ver, lo voy a anotar aquí a ver, qué equipo comienza primero ya, el primer equipo que comienza será el grupo tres a ver, vamos a ver quién es el grupo tres el grupo tres comienza el equipo de criollo ok, de Matías ellos son los premiados ya el siguiente equipo que sigue el grupo dos que está conformado por Vargas y Quispe y Vilches y Núñez el que le sigue es el grupo uno no se salvó el grupo uno igual grupo uno era Chagua ok, el equipo de Chagua el que le sigue el grupo siete ok, es el grupo de coronel ok el que prosigue es el equipo de nueve el último equipo que me dictó grupo nueve que es el de escalante ok, escalante grupo ocho que le pertenece a Yamoca ok Yamoca y el antepenúltimo el grupo cuatro el equipo cuatro está conformado por Guaraya y Pineda con Dori y el penúltimo sería se deciden aquí ustedes mismos el seis ok y el último va a ser el grupo cinco Álvaro y de la mata ok chicos ya a ver ahora sí la suerte el primer equipo es de Matías Criollo grupo tres ¿estamos chicos? Sí, ahora mi compañero comparte pantalla ok, voy a ir tomando lista ok de los que van a con cámara con cámara sí chicos ahorita les tomo la lista mientras van exponiendo somos de la una de la tarde notas 15 ya ustedes mismos son grupo tres ¿no? ya ponerles la nota hay chicos ya estamos sí estoy en la cámara creo que está cargando ya ok buenas a todos profesor y compañero solo vamos a preguntarnos el proyecto de RCE de y aquí se puede observar nuestros integrantes ahora la introducción en el LATAM Airline Groups la reposición especial es más que una iniciativa es parte de integrar de nuestra identidad corporativa con nuestro proyecto GreenFly estamos convirtidos a integrar la facilidad en cada aspecto de nuestras operaciones nos 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 afecto ambiental y promover un futuro más justo y sostenible este proyecto refleja nuestro compromiso con el medio ambiente y a las comunidades locales al priorizar la sostenibilidad no solo estamos respondiendo a la demanda social sino también garantizando la viabilidad a largo plazo de nuestra empresa ahora planteamiento de problema la industria aérea no es un secreto que además emisiones de carbono emanan a nivel mundial contribuyendo al cambio climático la quema de combustible fósiles en aviones produce grandes cantidades de gases de efecto invernadero exacerbando el calentamiento global y la degradación ambiental según un estudio de la constructora ICF institucional en 2020 si no se realizan avances tecnológicos para realizar el cambio las emisiones de CO2 podrían aumentar hasta 70% para el año 2050 lo que genera un efecto devastador al clima mundial nuestro Green Foreign no solo reconoce estos desafíos sino también propone soluciones para contrarrestarlos los objetivos son hemos planteado cuatro objetivos el primero sería implementar medidas para reducir las emisiones de carbono el siguiente objetivo es renovar las frotas de aviones el tercer objetivo es promover la educación ambiental y por último fomentar la participación de los pasajeros identificación de los stakeholders y sus necesidades aquí realizamos realizaremos unas ciertas reuniones para así poder encontrar algunas necesidades primero reunión con la gerencia donde habría un interés en garantizar que el proyecto esté alineado a los objetivos de la empresa y sea viable y genere una satisfacción de los accionistas también una reunión con todos los empleados donde se abordarán dos aspectos cruciales primero el interés del personal operativo que incluye a pilotos tripulación de cabina y personal de tierra en recibir capacitación relacionada a nuevas prácticas y procedimientos en el ámbito de la aviación sostenible y el valor del departamento de recursos humanos en garantizar que el proyecto sea comunicado de manera efectiva a todos los empleados ahora en la identificación del diagnóstico de los stakeholders los pasajeros buscan viajar de manera sostenible y valoran la responsabilidad ambiental de la aerolínea las comunidades locales y el medio ambiente se preocupan por las medidas de mitigación y las contribuciones que la aerolínea realiza y por último el interés de los reguladores y organizaciones ambientales que radica en asegurar que las prácticas sostenibles se apliquen de manera efectiva siguiente en lista de indicadores por objetivos planteados aquí hemos planteado como primer objetivo el implementar monitoreos en colaboración con la organización de aviación civil internacional y estableceremos auditorías ambientales regulares basadas en las directrices de la agencia de protección ambiental para así garantizar la precisión y consistencia de los datos sobre emisiones de carbonos en la aviación bueno siguiendo con el segundo objetivo el cual se centra en la optimización de la flota de aviones es crucial que se entienda que la edad de los aviones influye directamente en su eficiencia operativa y sus emisiones de carbono es por eso que hemos decidido realizar evaluaciones exhaustivas cada seis meses para poder asegurarnos de que nuestra flota se mantenga en óptimas condiciones esto permitirá no solo garantizar la seguridad de los vuelos sino también de reducir nuestro impacto ambiental al máximo posible además nos comprometemos a optimizar periódicamente la capacidad de la flota esto significa que estaremos constantemente revisando y ajustando nuestra programación de vuelos para asegurar una operación eficiente y minimizar el consumo de combustible al hacerlo bueno no solo se mejorará nuestra rentabilidad sino que también se reducirá nuestras emisiones de carbono contribuyendo así a la lucha contra el cambio climático bueno en nuestro tercer objetivo se enfoca en la educación ambiental un aspecto fundamental para generar un cambio real es en la industria estamos comprometidos a revisar las sesiones específicas dirigidas a la industria aérea donde proporcionaremos a los empleados información detallada sobre el impacto ambiental de la aviación y las prácticas sostenibles que se pueden implementar al nosotros establecer una frecuencia regular para estas sesiones se garantiza que el conocimiento y la conciencia ambiental se mantengan constantemente en la mente del equipo y finalmente nuestro cuarto objetivo se centra en involucrar activamente a los pasajeros en las iniciativas ambientales es muy importante reconocer que ellos son una parte fundamental del compromiso con la sostenibilidad y por eso estamos comprometidos a escuchar sus opiniones y preocupaciones seguiremos y analizaremos sus interacciones en las redes sociales y otros canales de MINEA para poder comprender mejor sus percepciones y niveles de compromiso con las iniciativas ambientales además realizaremos encuestas de satisfacción del cliente cada dos meses asegurándonos de incluir preguntas específicas sobre nuestras iniciativas ambientales para poder mejorar continuamente en estable nuestro proyecto está diseñado para abordar de manera efectiva el desafío ambiental que enfrenta las industrias aéreas en esta ocasión hemos tocado ese tema ya que es un poquito particular a través de un cronograma planificado nos comprometemos a implementar medidas concretas para llevar a cabo los objetivos planteados empezamos con un inicio un inicio que se dará en la primera semana de diciembre ¿por qué diciembre? hemos analizado que es uno de los meses donde la demanda de aviones es superior a los demás meses del año cada etapa de nuestro cronograma tiene un propósito claro y una justificación sólida desde la evaluación de la edad promedio de la flota aquí se puede mencionar hasta pues más o menos la implementación de herramientas de la medición de la huella de carbón podemos dividir esto en fases para poder ser más específicos todo esto equivale desde el inicio bueno mejor dicho desde la implementación hasta la parte de los reportes podemos significarlo como una planificación o una implementación del inicio luego esto viene a ser parte de la educación cuando hablamos de educación ambiental y por último una medición que es lo que vamos a hacer con monitoreos y pues evidentemente también con la mejora continua cada uno tiene un responsable o bien el equipo técnico el equipo de formación entre otros esto está prolongado seis meses aproximadamente porque son varias actividades que se tienen que planificar aquí bueno al siguiente es esto lo que es mi compañero en la matriz de riesgos hemos establecido las siguientes consecuencias pero principalmente nos hemos encontrado riesgo alto en el aumento repentino del costo del combustible ya que los cambios bruscos pueden afectar los costos operativos en las aerolíneas luego están los eventos climáticos que pueden causar retrasos en los vuelos y daños en la infraestructura y los ataques cibernéticos donde compromete la seguridad en los sistemas informáticos de la aerolínea continuando con la planificación de cuadros que hemos realizado el presupuesto de nuestro proyecto está asociado a los beneficios que esperamos obtener esta inversión se destinará a la implementación de las siguientes medidas vamos a tomar por ejemplo la implementación de monitores como así vamos a tener una inversión de materiales con el equipamiento técnico y el software especializado teniendo como detalle el primero 40.000 soles y el segundo 10.000 soles teniendo como presupuesto la primera actividad 50.000 soles cada actividad está dividida de esta manera con su inversión y sin materiales que en total nos está dando un presupuesto de 185.000 soles esto en base a la situación actual que estamos llevando ya que ya que capaz en un futuro no este podamos lograr este esta sostenibilidad y crear un futuro más justo y sostenible y bueno la redundancia sostenible para las personas que no quieran transportarse fuera del país o localmente también este cabe resaltar que una oportunidad para poder realizar este plan es este que actualmente el aeropuerto aquí en Lima que tenemos de Chávez está siendo expandido y eso va a ser como que una oportunidad como había mencionado para poder realizar este plan y que capaz la aerolínea LATAM nos la puede evaluar y por último para concluir nuestra exposición deseo reiterar varias veces que el proyecto que hemos comentado acá no solo representa un compromiso firme con la responsabilidad social empresarial sino que también encarna nuestra visión de liderar la industria aérea hacia un futuro más sostenible nuestro enfoque desde la reducción de emisiones de carbono hasta la renovación de la flota que se mencionó también como un objetivo y bueno como había mencionado también la educación ambiental no solo acá también en la parte de los stakeholders sino también por parte de los colegios capaz por medio de esas campañas y todo esto va a estar respaldado por un análisis exhaustivo del panorama actual también nuestro compromiso con los stakeholders que había mencionado desde la alta dirección hasta los pasajeros esto va a reflejar nuestra determinación clara para un futuro más justo y sostenible reconocemos que el presupuesto detallado anteriormente proporciona una hoja de ruta sólida con inversiones estratégicas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos asignamos recursos de manera inteligente y priorizamos iniciativas con un alto impacto y retorno de inversión estamos seguros de que nuestro proyecto generará resultados positivos tanto en corto como en largo plazo eso sería todo mis muchísimas gracias ok chicos muy bien una consulta ¿cuánto tiempo tomaría mencionaron este proyecto o la campaña que quieren seis meses ¿desde qué fecha han puesto chicos háganme recordar? hemos asignado por semanas así que tendría que ser más o menos iniciando la semana de diciembre hasta finalizando las semanas de mayo ok ok chicos perfecto ya tienen su nota ya la subí revisen que los cuatro tengan la misma nota por si se me ha ido el dedo ok ok chicos muchas gracias eso es todo si quieren se quedan o si no se pueden retirar muchas gracias chicos ahora seguimos con a ver quien tenía Vargas ok equipo 2 Vargas Quispe Vilches y Núñez gracias gracias profesora presidente ya vamos con gracias gracias ya listo buenos días profesora y compañeros les voy a presentar mi mi proyecto la contaminación de la basura en Carabahí los integrantes son Vargas Pacheco George Quispe Abad Jimena Víctor Sebastián Fernando Edu la siguiente página por favor compañero Vilches ¿me escucha? ¿me escucha? si yo si te escucho la contaminación de basura en Carabahí la gestión inadecuada de los residuos sólidos es un problema grave que afecta a Carabahí la acumulación descontrolada de la basura no solo impacta negativamente en la calidad de vida en los habitantes sino que también causa daños significativos en los ecosistemas locales pone en riesgo la salud pública afecta a la potencia turística de la zona esto significa que en la comunidad de Carabahí trae mucha más enfermedad en la basura como hepatitis y diarrea en la respuesta de esta situación organizaciones como Ecoaduca han asumido un rol crucial en la búsqueda de soluciones sostenibles para abordar la contaminación generada por los desechos de Carabahí Ecoaduca trabaja activamente para promover la educación ambiental y fomentar las prácticas ecoamigables entre población las empresas y las entidades gubernamentales la siguiente página por favor planteamiento el problema la contaminación generada por la basura es un desafío ambiental que afecta de manera asintestiva al distrito de Carabahí la falta de sistemas adecuados en la gestión de residuos sólidos ha dado lugar a la acumulación de basura en espacios públicos cuerpos de aguas y áreas naturales de esta zona lo cual provoca efectos nocivos en la salud humana la biodiversidad y el medioambiente en general en Carabahío este problema se agrava debido a las prácticas inadecuadas en disposición de los desechos la falta de conciencia ambiental y la provisión local esto significa que hace falta más charlas a los pobladores de Carabahío y la limitada infraestructura para el tratamiento de reciclaje de residuos la contaminación de la basura no solo afecta a la estética y la calidad de vida entre las comunidades esto se ve que el distrito se vea más sucio con mucha más basura sino que también tiene repercusiones económicas y sociales negativas en la región del Perú sigue mi compañero bueno yo voy a continuar sobre los objetivos del proyecto el primer objetivo sería concienciar a la población donde tratamos de sensibilizar a los habitantes de Carabahío sobre la importancia que sería reducir y reciclar los residuos sólidos para así minimizar la contaminación en la región el siguiente objetivo sería promover prácticas sostenibles desarrollar programas educativos y comunidades de evolución para fomentar el uso de alternativas ecoamigables y la adaptación de hábitos responsables de la gestión de la basura en Carabahío mejorar la infraestructura de gestión de residuos implementar medidas para fortalecer y modernizar los sistemas de colección tratamiento y reciclaje de basura en Carabahío con el objetivo de reducir la acumulación de desechos en espacios públicos y áreas naturales el cuarto objetivo sería la iniciativa de la participación ciudadana con eso queremos promover la colaboración activa de la comunidad en iniciativas de limpieza y mantenimiento de espacios públicos así como en programas de separación de residuos en origen para facilitar su posterior reciclaje nuestros indicadores de objetivos serían uno el indicador de concientizar la población se logró concientizar a niños y jóvenes y padres mediante programas de medio ambiente en las cuales lograron disminuir la contaminación de basura el segundo indicador promover prácticas sostenibles se establecieron contenedores de reciclaje en puntos de repolección y estrategias para fomentar a las personas de reciclar indicador de mejor la infraestructura de gestión de gas se establecieron programas de reciclaje comunitario que involucran a los residentes de la zona se logró informar a la gran mayoría de los residentes y se logró reducir la contaminación de los gas en los alrededores el cuarto indicador incentivar a los participantes ciudadanos se crearon redes de vecinos sostenibles donde logramos que varias personas voluntariadas se ofrecieron a colaborar con la limpieza reunión con la gerencia presentación de pedidos se presenta el proyecto que busca abordar la problemática de la contaminación de la basura en Perú y como Ecoeduca se compromete a liderar esta iniciativa objetivos y mecas se detallaron los objetivos del proyecto las metas al alcanzar y el impacto que espera en la comunidad y el ambiente recursos necesarios analizaron los recursos humanos financieros y logísticos necesarios para llevar a cabo el proyecto de manera efectiva roles y responsabilidades se definirán los roles y responsabilidades de cada miembro de la gerencia en la ejecución y supervisión del proyecto el 5 plan de acción se establecerá un plan de acción con cronogramas actividades específicas y seguimiento para garantizar el proyecto reunión con los empleados importancia del proyecto se explicará el proyecto dijo busca abordar lo que es la contaminación de la basura en Caraballo como cada empleado puede contribuir positivamente con su esfuerzo dijo a mejorar este aspecto la capacitación y la sensibilidad se proporciona capacitar y sensibilizar con buenas prácticas sostenibles a lo que son para aplicar adecuadamente la gestión de residuos y la importancia del reciclaje compromiso individual se motivará a cada empleado por comprometirse individualmente con el proyecto adoptando hábitos o responsabilidades tanto en su lugar de trabajo como en su vida cotidiana participación activa se incitará a que los empleados a participar de manera activa en cada actividad desde el proyecto como campañas de limpieza programas de reciclaje educación ambiental entre otros identificación y diagnóstico de los stakeholders conscientemente de la población primero tenemos lo que es conscientizar a la población uno de los primeros factores es el cual es poder sensibilizar a la sociedad de lo cual nos ayudaría a reducir y reutilizar y reciclar aquellos residuos con lo cual permita contaminar menos el medio ambiente también tenemos promover prácticas sostenibles lo cual nos permite crear campañas y programas educativos de divulgación lo cual busca fomentar el uso de alternativas económicas y la adopción de hábitos responsables en la gestión de la basura implementar soluciones integrales se busca como meta desarrollar e implementar soluciones integrales para la gestión adecuada de residuos sólidos incluyendo las mejores de infraestructura implementación de sistemas de recolección selectiva y la promoción del reciclaje generar alianzas estratégicas se busca establecer alianzas con instituciones gubernamentales empresas privadas organizaciones no gubernamentales y sociedad civil para trabajar de manera conjunta en busca de soluciones tanto efectivas y sostenibles para la problemática de la basura en el Perón probabilidades de lesiones existen en el caso de lesiones de manejo inadecuado de desechos tienen una probabilidad media también tenemos lo que son accidentes durante la construcción de infraestructura la cual tiene una probabilidad alta dado que cuando existen varios factores lo cual puede ocasionar accidentes durante el proceso de construcción de infraestructura riesgos de caídas de trabajo tienen una probabilidad media disposición a productos químicos nocivos también eso sí también tiene una probabilidad alta riesgos laborales en plantas de reciclaje la cual también tiene una probabilidad media como cronograma de lista de actividades contamos con un short como primera actividad tenemos análisis de la situación actual como responsable Vargas Pacheco la evaluación de la infraestructura existente que sería de mi parte el estudio de factibilidad económica y ambiental que tendrá de responsable Vilches Viera reuniones con partes interesadas Núñez Lozano desarrollo de estrategias de comunicación Vilches Viera obtención de premios y licencias Quispe Abad diseño de preliminar del proyecto Vargas Pacheco y por último presentación del proyecto que sería Núñez Lozano Como primera actividad que vendría a ser el análisis de la situación actual se estaría realizando diversas actividades que serían en el mes de abril Uno El estudio de factibilidad económica y ambiental un presupuesto de 5.000 Ampliación de la cobertura de recolección un costo de 10.000 Programas de reciclaje comunitario un costo de 7.000 Contratación de personal y servicios que serán 9.000 Creación de redes de vecinos sostenibles 6.000 Y contingencias que serán 10.000 Como conclusión Si bien es cierto Perú tiene graves repercusiones en la calidad de vida los ecosistemas locales la salud pública y el turismo Es por eso que ECOEDUCA lidera esfuerzos para abordar esta situación mediante educación ambiental y promoción de prácticas ecoambigables entre la población empresas y entidades gubernamentales Muchas gracias ¿Algo más chicos que quieran añadir? ¿Cuál sería su conclusión final como equipo sobre este proyecto? Chicos de Vargas Quiste Vilches ¿Me escuchan ahí? ¿Cuál sería su conclusión chicos? Como conclusión sería que la gestión sería un poco fundamental para abordar para poder mejorar la calidad de la vida de sus habitantes así como las acciones propuestas como la consignización de la población la promoción de prácticas sostenibles y la mejora de la infraestructura Ok ¿Y cuánto tiempo planean hacer este proyecto? ¿Me pueden volver a refrescar la memoria? Como por unos cuatro meses para poder incentivar a las personas a continuar Ok Por sí solas Ajá Entonces plantean si todo va bien ¿Podría haber una segunda fase de este proyecto? Sí Si el proyecto logra concientizar bastantes personas en Carabello podemos llegar a zonas que son más contaminantes Ok Ok chicos muy bien ahorita les subo la nota Ok Seguimos con el grupo de a ver tenía yo el grupo de Chagua Guanaki García Bien chicos gracias Buenas tardes Buenas tardes profesoras Buenas tardes compañeros Acá tenemos nuestra campaña de limpieza de playas playas limpias siempre que es organizada por Agrícola Gallo Kun y los integrantes son Chagua Vargas Anthony Juanqui Jerónimo González y el que les está hablando son Scotty García Bueno la introducción la agrícola Gallo Kun está comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente ha anunciado una campaña de recolección y reciclaje de residuos en la playa Nachira ubicado en el distrito de Chorrillos que esta iniciativa busca abordar el crecimiento problemático de contaminación en la zona que va más allá de la acumulación de plásticos incluyendo la presencia de desechos orgánicos otros materiales que afectan gravemente el ecosistema marino y la calidad de vida de la comunidad local En la problemática tenemos que la playa Nachira que está en el distrito de Charrillos enfrenta un preocupante crisis medioambiental debido a la acumulación masiva de residuos que incluyen plásticos desechos orgánicos y otros materiales contaminantes y esta esta comisión no solo ha degradado la belleza natural de la playa sino que también representa una amenaza significativa para la fauna marina afectando su hábitat y su salud Bueno tenemos ahí los objetivos de la campaña primero la mitigación de la contaminación por plástico donde tenemos que la recolección efectiva de plásticos desechos en la playa Nachira la promoción de prácticas de consumo sostenible y concientización ambiental donde la educación sobre la importancia de reducir los plásticos de un solo uso y reciclar adecuadamente y mi tercer objetivo es la protección de la biodiversidad marina y promoción de un desarrollo costero y sostenible donde la preservación de la biodiversidad marina y garantía de un desarrollo costero y sostenible a lo largo del plazo bueno yo voy a presentar la reunión con los directivos que básicamente esto cuenta de que el proyecto Planes Limpia siempre busca reducir la basura en las playas peganas y consensibilizar a la comunidad sobre el cuidado del medio ambiente para lo largo se establecen básicamente metas de reducción de un 20% en dos meses y sensibilizar aproximadamente a 10.000 personas sobre el impacto ambiental también se necesitarán voluntariados personal de limpieza también educadores y una supervisión y evaluación por parte de la gerencia también los voluntarios se encargarán de la limpieza y también habrán o se desarrollarán programas educativos para estos se estarán programas y actividades específicas para asegurar el éxito de este proyecto también tenemos una reunión con todos los colaboradores esta campaña tiene una importancia en la conservación del ecosistema marino la promoción del turismo sostenible y también la mejora de la calidad de la vida social esto se enfoca en capacitar sobre gestiones de residuos también reciclajes para promover prácticas sostenibles así como también como fomentar el compromiso individual para mantener las playas limpias para eso estaremos contando con una participación activa de la comunidad y para hacer también programas de educación ambiental para enlojar la playa de la ciudad en Chorrillos como stakeholders tenemos la comunidad local esto es como la comunidad de Chorrillos y las comunidades cercanas son stakeholders claves ya que son directamente afectados por el estado de la playa y pueden participar activamente en esta campaña y también tenemos como otro stakeholder a la municipal de Chorrillos es que es como entidad con el barra de venta local y la municipal tiene un interés directo en la gestión y la preservación también de recursos naturales y en su juicio de dirección pueden proporcionar apoyo logístico los permisos necesarios y recursos para la implementación de esta campaña siguiente también un stakeholder son los directivos de la empresa Arlico de Abelocum que está encargada de utilizar esta campaña que con esto es organizar equipos de voluntariados entre sus empleados para participar en la limpieza de playas proporcionar recursos como herramientas de limpieza y equipos de protección para los voluntariados y para hacer eventos de sensibilización ambiental sobre la importancia de mantener las playas limpiezas y acá tenemos nuestro cuadro de posibles consecuencias primero con la reducción de la contaminación costera que nos referimos a las acciones y estrategias implementadas para desminuir la cantidad de contaminación que lo tenemos una muy probable en medio también tenemos nuestra posible resistencia comunitaria que nos referimos a la actitud de ciertas comunidades frente a cambios propuestos o proyectos que pueden afectar a su entorno que tenemos una posibilidad en alto también tenemos el cambio de precisión sobre la responsabilidad ambiental que nos referimos a una transformación en la manera en la que las personas y las organizaciones comprenden y asumen su responsabilidad hacia el medio ambiente que tenemos una prioridad muy alta y la mejora del turismo sostenible donde nos referimos que se puede impulsar una industria donde se puedan visitar más tenemos una prioridad de medio siguiendo con nuestro tenemos la imagen de la playa limpiar en chorrías de Lima Perú siguiente tenemos el control de presupuesto con las actividades que vamos a realizar como los talleres y nuestra inversión será en el local materiales con un total de 200 soles en los voluntariados que en este caso será como forma de recibimiento su almuerzo y más bebidas que nos gastaremos unos 400 soles en la limpieza en la inversión serán las utilidades de limpieza unos 150 y los gastos administrativos serían impresiones más pasajes con 80 de gasto en el transporte de equipo en camión de recolector su alquiler será de 200 por día me supongo y la publicidad los carteles y los volantes con 300 soles de presupuesto señalización de prevención que será de 150 y nos daría un total de 1680 en el control de presupuesto como siguiente tenemos el cronograma de actividades que el análisis de la situación actual será del 1 al 14 de enero y la evaluación de la infraestructura existente será del 15 al 31 de enero el estudio de facilidad económica y ambiental tenemos de un plazo del 1 de febrero al 14 de febrero y la reunión con los directivos sería del 7 al 14 de febrero también tenemos la obtención de permisos y licencias que será de un plazo del 15 al 25 de febrero y la presentación del proyecto del 26 al 29 de febrero con los respectivos responsables y como un siguiente y eso sería todo por la presentación gracias ok chicos conclusiones que llegan como equipo luego se va preparando el equipo de coronel ok creo que no tienen nada más que decir ok chicos el equipo de coronel no está el equipo de coronel ok ya vamos chicos bueno buenas tardes profesora compañeros nuestro plan de responsabilidad social empresarial programa de educación ambiental en comunidades mineras de cerro de pasco como integrantes tenemos a eso alejandro coronel márquez y a mi persona diego morante masa introducción como empresa cemento sol queremos mostrar nuestro interés y protección hacia las comunidades del perú por ello estamos trabajando con este proyecto para contribuir con la educación ambiental en comunidades mineras en cerro de pasco objetivos del proyecto como objetivo tenemos contribuir con la calidad de vida de las localidades cercanas a las minas enseñando desde la base escolar talleres sobre protección del medio ambiente aumentar el nivel de conciencia y comprensión de la comunidad de pasco sobre los desafíos ambientales locales y las acciones que pueden tomar para proteger y preservar el medio ambiente obtener una nota positiva al final de las encuestas educativas el planteamiento de problema la enorme contaminación por residuos mineros tanto en empresas legales e ilegales en el departamento de pasco identificación de stakeholders y sus necesidades reunión con la gerencia designar un presupuesto para el inicio de los talleres tener una reunión con los empleados para informar sobre los voluntarios del proyecto contratos nuevos para educadores ilustradores designación del área logística para los pagos de los talleres identificación y diagnóstico de stakeholders apoyarnos con alguna ONG local o internacional contactar con las comunidades locales contactar con empresas privadas para formar alianzas estratégicas para el apoyo del proyecto muy bien voy a entregar de la parte de la lista de indicadores el informe alternativo de la solución los indicadores del primer objetivo sería el número de talleres en las escuelas de localidades cercanas a las minas la participación de estudiantes de participación estudiantil en los talleres tercero sería la retroalimentación en los estudiantes en los talleres esto se va a hacer en parte de la encuesta que se va a hacer en el curso del pequeño proyecto que se va a hacer cuarto sería los campos observados en el comportamiento mental de los estudiantes después de los talleres quinta sería la colaboración de las escuelas y la comunidad la implementación de las prácticas ambientales después de los talleres para el segundo objetivo número uno sería el nivel de conocimiento sobre los desafíos ambientales locales antes y después de la sensibilización el segundo punto sería la participación de eventos de eventos sobre esto tercero sería el cambio de las actividades hacia el medio ambiente después de las campañas número cuatro sería la implementación de acciones ambientales el tercer punto sobre la encuesta la puntuación media obtenida de las encuestas educativas el porcentaje de participantes que se califican sobre la experiencia educativa que sea sobre las encuestas positivas y la retroalimentación específica proporcionada en las encuestas en la matriz de riesgos en cuanto a voces la mayoría sería muy bajo ya que el proyecto se va a basar en una campaña educativa la fatilidad está muy bajo en la lección de riesgos también el cronograma tenemos planteado que el proyecto empiece seis meses antes de la campaña escolar por el próximo año por lo que se desargaría la planificación del proyecto desde el mes de septiembre hasta febrero del próximo año las primeras semanas sería la presentación de la presentación del problema la investigación y análisis del problema las reuniones de las autoridades correspondientes identificaciones de problemas ambientales presentar los proyectos en la semana 3 de septiembre y informar la gerencia sobre su presupuesto en el mes de octubre informar sobre los voluntarios para el proyecto contratos nuevos para los educadores y los estudiantes para las fichas y los materiales educativos las designaciones del área logística para los pagos de los talleres el diseño de los materiales educativos la capacitación de los facilitadores el asignar los costos de la movilidad de los educadores y de los materiales educativos y la revisión de los materiales educativos en el tercer mes en el mes de septiembre revisión del proyecto para un proyecto de reciclaje en miniatura el mismo proyecto que se hace la distribución de los materiales del plantaje la creación de los monoguertos publicarios la distribución de materiales de proyectos de los contratos de hospedaje para los educadores y los voluntarios revisar los costos varios del voluntariado y los materiales de los objetivos para el en diciembre será la capacitación para los facilitadores la creación de redes de apoyo por parte de las redes sociales planificaciones de contingencia para los planificación de contingencia para los gastos en los grados en la preparación de materiales promocionales en las redes sociales y la estrategia de retención de la parte de los participantes en el penúltimo mes el del mes de enero el reclutamiento final del voluntariado la capacitación adicional del equipo el plan final de las actividades coordinación de las promedores evaluación de los recursos humanos promoción continua del programa con una publicidad en redes sociales y la revisión de presupuestos de la publicidad en el último mes se han planificado la reunión total ya por la preparación final la coordinación con las actividades locales la evaluación final de los materiales realizar las protocolos de seguridad la preparación y la entrega de kits para los participantes la planificación del evento de lanzamiento y planificar la evaluación final y los ajustes final de pedido en los presupuestos del proyecto hemos identificado lo que son los gastos comunes que se llaman los ordenes cotátiles de los libros de planificación de las actividades de los libros gastos de equipo gastos de materiales objetivos también tenemos gastos de final de los voluntariados y también para los facilitadores que van a ser los objetivos y materiales didácticos para ellos contando con un presupuesto aproximadamente 53.170 soles para todo el proyecto en las conclusiones finales del proyecto el proyecto de la ocasión ambiental del desarrollo de pasto que ha estado impulsado por la empresa Cemento Sol tiene como objetivo fundamental para la calidad de vida de las poblaciones locales y aumenta la eficiencia ambiental en la región el proyecto no solamente busca cumplir los objetivos planteados sino también demostrar el compromiso de la empresa con un desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades donde opera la educación ambiental y la colaboración intersectorial son pilares fundamentales para enfrentar los objetivos ambientales y contribuir un futuro más profundo y equitativo para todos muchas gracias ok chicos muy bien gracias ya les subí la nota revisen que todos tengan por igual ok los chicos los que ya expusieron si quieren ya se pueden retirar no hay ningún problema seguimos con el grupo 9 de Talante Talante Morán solares torres ok si no están seguimos con el sistema ok ok se logra observar por favor si ok buenas tardes profesor y compañeros en esta ocasión mi grupo va a presentar el plan de responsabilidad social empresarial de limpieza de playa canta pantolado zona naval los integrantes escalante Rodríguez Jefferson volante Giraldo Bryan Torres Ramírez Franklin Alberto y el que les habla Solaro Ortiz Jorge Daniel nuestro compañero Edgar tiene un inconveniente en estos momentos con el tema de la luz por eso se motivó no entrando siguiente diapositiva en la introducción el plan de responsabilidad social empresarial para Lima Perú Gourmet Perú una empresa en el líder del sector astronómico de Lima Perú comprometida con el bienestar ambiental y comunitario de la zona de playa pantolado con la naval a punta callao este plan tiene como objetivo principal abordar problemáticas específicas de la comunidad el entorno promoviendo acciones que generan un impacto positivo y sostenible el planteamiento del problema la zona de playa pantolado enfrenta desafíos relacionados con la contaminación marina estimación de contaminación según estudios previos realizados por la universidad Ricardo Palma se estima que la contaminación marina en la zona de playa pantolado alcance el nivel de 30% de desechos plásticos y residuos sólidos orgánicos las causas de la contaminación de playa pantolado la punta callao incluye la descarga de desechos sólidos líquidos sin tratar aguas residuales domésticas e industriales microplásticas y contaminantes químicos afectando la calidad de agua la vida marina y la experiencia de los usuarios la zona de playa de cano objetivo de proyecto el objetivo de proyecto es reducir la contaminación marina a través de los programas de limpieza de playas y concientización ambiental con una meta de recolección de al menos 5 toneladas de desechos plásticos en el primer año como parte del compromiso de Lima Gourmet fomentar la participación activa de los empleados en Lima Gourmet Perú en las actividades de voluntariado y responsabilidad social con la meta de alcanzar una participación del 80% de la planilla en proyectos comunitarios dentro de los primeros seis meses de la implementación del plan a continuación le pase a mi compañero ok bueno para continuar con la exposición profesora es bueno estamos identificando los stacks y las necesidades de ellos en una reunión se organiza se llegaron a ciertos puntos bueno en el primer es establecer el compromiso de la gerencia de Lima Gourmet Perú con el desarrollo y financiamiento del plan de la ARC y segundo diferir las metas objetivos específicos para cada área de acción del plan asignando un presupuesto para programas de concientización ambiental y para proyectos de infraestructura comunitaria asignar recursos como en tercera instancia económicos para la implementación del proyecto del ARC con la contractación de un coordinador de responsabilidad social y la creación de un fondo de contingencia para las necesidades imprevistas siguiente compañero bueno en la reunión con los empleados hay tres puntos claves sensibilizar a los empleados sobre la importancia de la responsabilidad social y su impacto en la comunidad con la realización de los talleres y capacitaciones involucrar a los empleados en actividades voluntariado y proyectos de comunitarios con incentivos económicos y reconocimientos bueno el tercer punto es crear incentivos y reconocimientos para aquellos empleados que participen activamente en esta en esta labor muy iniciativa de la ARC siguiente diapositiva compañero es la identificación de los diagnósticos de los stakeholders evaluar las necesidades efectivas de las comunidades locales ONGs autoridades gubernamentales y otras empresas en la zona de la playa de Cantalau establecer alianzas estratégicas con otras empresas e instituciones para maximizar el impacto de las iniciativas de ARC y crear efectos positivos a través de un fondo de colaboración para proyectos en conjuntos siguiente diapositiva compañero bueno se llegó a la conclusión de que tenemos de que tenemos que tener unos parámetros de medición en el cual vamos a incluir a las personas y estas personas que son nuestros empleados van a tener ciertos horarios y turnos para la realización de esta labor en el segundo cuadro podemos ver la realización de las cantidades de bueno respecto a las medidas dentro de una balanza de la recolección realizada tanto por la fecha bueno por fechas del día semanal mensual y bueno en recolección total durante los seis meses llegan a los 2.500 kilos bueno este es el cronograma de nuestras actividades en la primera columna tenemos a las actividades en la segunda las sesiones mediante mediante meses y en la tercera columna los responsables de estas labores bueno la primera actividad que tenemos es las ideas y conocimientos previos que tienen los integrantes de este grupo la segunda la búsqueda de la información elaborada por mí todo esto en el periodo del primer mes de agosto la revisión y análisis de la información elaborada por Jorge Solar de mismo modo también la aplicación de la encuesta el análisis de la encuesta por escalante de dolores en el mes de septiembre pasando a la segunda instancia y tenemos investigar posibles socios y colaboradores para este tipo de acciones también elaborada por Jorge Solar bueno también tenemos la redacción de los documentos para realizar la estrategia y los objetivos definir los métodos de seguimiento para medir el progreso y el impacto del proyecto para seguir avanzando con el proyecto y bueno capacitación del personal planificación de la logística implementación y ejecución evaluación y seguimiento todos estos últimos puntos y actividades realizadas por Torres Ramírez Siguiente diapositiva compañero Ah y en última instancia tenemos este acuerdo de probabilidades es es importante tener este tipo de resultados para poder ver este nivel ¿no? en el cual puede impactar estas acciones bueno mejor dicho estas colaboraciones que tenemos para las playas del Cantalau la probabilidad que pueden haber es probable muy probable improbable y altamente improbable las consecuencias que tendríamos serían la fatalidad lesiones importantes lesiones leves y lesiones insignificantes y podemos ver que lesiones insignificantes y lesiones leves están a medida baja y fatalidad y lesiones importantes a medida media profesor mi compañero continuará con la exposición adelante continuando con la exposición tenemos lo que viene siendo materiales estos materiales están divididos en dos grupos los materiales de recolección y los materiales de personas en los materiales de recolección tenemos los materiales que se van a utilizar para la recolección de los residuos en el cual encontramos bolsas biodegradables un rastrillo guantes multilátex mascarillas lentes y gorros en los materiales para personas se encuentran lo que viene siendo bloqueador solar botellas de agua y algunos vasos para su repartición de estos continuando con esto tenemos lo que viene siendo el cuadro de presupuestos con presupuesto establecido de 800 mil 500 soles los materiales como ya se explicó anteriormente primeramente la bolsa compostable de un paquete de 30 bolsas por unidad de un tamaño de 80 por 70 centímetros con un precio de 40 dándonos un total de 400 soles un rastrillo en este caso se van a comprar una cantidad de 10 rastrillos un precio de 30 soles dando un total de 300 guantes multilates de nylon un costo de en este caso de un precio de 5 estos guantes se venden por paquete con una cantidad de 5 en este caso damos un total de 30 mascarillas quirúrgicas en este caso de 3 capas son las mascarillas simples las celestes con una caja de 50 cada caja cuesta un total de 20 soles comprando un total de 2 cajas con un costo de 40 soles con los demás productos que vienen siendo lentes de seguridad de luna oscura una cantidad de 20 con un precio de 5.70 en este caso damos un total de 114 soles gorras básicas que son gorras comunes y simples que se venden una cantidad de 12 en este caso de 12 gorras por paquete damos un total de 400 soles por la cantidad de 40 vasos de 16 onzas que son vasos reutilizables en este sentido con un precio de 24 24 soles por 12 unidades comprándose 7 paquetes dando un total de 168 soles bloqueadores solares a partir de crema de unos 200 gramos en este caso estos tienen un costo de 33 soles dando un total de 264 soles por último lo que viene siendo botellas de agua en botella en este caso disculpen botellas de agua de 2.5 litros el paquete de 6 unidades con un precio de 14 soles comprándose 4 paquetes por 56 soles todo lo último para presentar de cuadros viene siendo el cuadro general de gasto el presupuesto establecido es 1500 el gasto único es el gasto de los materiales para la recolección con un total de 4000 disculpe de 1452 este va a ser un gasto único por lo que es el gasto total de parte de materiales de recolección durante el periodo que va a ser de 6 meses del proyecto y luego tenemos los gastos semanales en este caso vienen siendo las botellas de agua con un total de 200 soles semanales el bloqueador solar con un total de 792 soles dando un gasto fijo mensual de 1072 soles un total de gasto de 6.472 soles durante lo peor del proyecto que son 6 meses y se está derivando el 6% del presupuesto establecido que vienen siendo 510 soles como medida de contingencia en caso de accidentes o distintas situaciones que se vienen a dar en el transcurso del proyecto damos un total de costo aproximado de 8394 soles en gastos como conclusiones finales tenemos que el plan RCA para limpieza cantolar no se debe limitar solamente a esa playa sino que se debe ampliar a las demás playas a nivel nacional y que esta va a ayudar en gran medida al futuro de la playa así como tanto fauna marina como a la diversidad que existe dentro de ella así mismo va a afectar en gran motivo a los usuarios ya que las playas son muy transcurridas en especial esta ya que la playa la punta en el callao y que mejor que una playa limpia que ayude a sus usuarios que ayude a las personas que los visitan a los turistas incluso y a las personas que rodean esta playa eso sería todo por nuestra barra de profesora gracias ok chicos muy bien gracias ya le subí la nota ok seguimos con el seguimos con el equipo de yamoka profesora perdón se me escucha si dime respecto a lo de mi compañero escalante ha tenido inconvenientes con la abstención por eso que usted debería considerarlo bueno le digo no te preocupes ya le puse la nota dile que lo revise ya profesora está bien porque también participó ok está bien gracias por mencionarlo seguimos con el equipo de yamoka profesora me lo escuchara si no voy a presentar yo ok ok mi compañero jose va a empezar con la introducción buenas tardes bueno voy a comenzar con la introducción de nuestro proyecto plan rc empresa go life se trata vida a partir de los residuos bueno como ustedes sabrán en la era moderna el crecimiento acelerado del pueblo más que nada incrementa la producción de las industrias y esto mismo ha provocado una preocupación global por el impacto en el ambiente especialmente en lo que se respecta al manejo inadecuado de los desechos orgánicos esto más que nada es proveniente de los alimentos agrícolas y entre otros se representa un fuente que bueno más que nada es mucha lo que es causa de contaminación y contribuye de manera muy directa con el medio ambiente generalidades plantamiento del problema como hemos visto los desechos orgánicos generan mucha contaminación en este caso vamos a ver el caso de la población de quebrada verde ya que esos desechos orgánicos están siendo maltratados y esto ha visto que haya habido contaminación en el agua olores desagradables y contaminación del suelo el objetivo del proyecto el objetivo que tenemos es eliminar los problemas medioambientales que se generan por el mal tratamiento de estos desechos aprovechando esta materia orgánica para generar abono que puede ser para las plantas de los mismos vecinos y esto ya que esto contribuye a un ecosistema en la parte tres tenemos la identificación de los stakeholders y sus necesidades reunión con la gerencia después de presentar el proyecto decidimos formar grupos y hacer unas cuantas preguntas sobre el trabajo planteado así mismo poder escuchar sus opiniones para poder tener un feedback en reunión con todos los empleados nos guiamos a través de las respuestas de las encuestas que hicimos pedimos esa ayuda pudimos hacer una mejor gestión para poder realizar el proyecto de forma más ordenada teniendo en cuenta lo que estamos llevando a cabo nos distribuimos a varios lugares donde se genera más contaminación dentro de lo que vendría a ser quebrada vimos desarrollar un plan para dar soluciones a cortes a favor de todas las áreas en la identificación y diagnóstico de los stakeholders tenemos como interesados al gobierno local y autoridades ambientales el interés es que cumplir regulaciones ambientales la promoción de políticas de residuos garantizar la salud pública dentro de lo que vimos en las cidades fue la información sobre el proyecto apoyo logístico regulatorio colaboración en la implementación y supervisión también vimos como interesados a comunidades locales por la reducción de la contaminación ambiental mejora de la calidad de vida protección de la salud pública la necesidad que vimos fue la participación en la toma de decisiones acceso a información sobre los riesgos y beneficios del proyecto capacitación en prácticas de gestión de residuos también a industria agrícola y agroalimentaria el interés es para reducir costos de gestión de residuos cumplimiento de regulaciones ambientales y claramente contribuir en una buena imagen corporativa en las necesidades que vimos con alternativas rentables para el manejo de residuos orgánicos incentivos fiscales o financieros para la implementación de prácticas sostenibles y por último al ciudadano común consumidores y ciudadanos el interés reducción de la contaminación ambiental acceso a alimentos saludables y seguros participación en iniciativas de reciclaje y compostaje las necesidades que vimos fue la información sobre cómo reducir su generación de residuos orgánicos acceso a programas de recogida selectiva y compostaje comunitario incentivos para prácticas sostenibles acá pudimos plantear una matriz de riesgos sobre la contaminación por residuos orgánicos donde los tres riesgos principales vendrían ser la contaminación del agua los olores desagradables y contaminación del suelo las consecuencias potenciales de la contaminación del agua vendría a ser la reducción de la calidad del agua para el consumo humano y vida acuática aumento de enfermedades relacionadas con el agua la probabilidad de esta es alta el impacto alto y el nivel de riesgo alto las acciones mitigaciones que suelen haber es implementar el sistema de tratamientos de aguas residuales y la que nosotros proponemos es promover prácticas de gestión de residuos adecuadas en olores desagradables tenemos como consecuencia potencial un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes locales la atracción de plagas como moscas y ratas la probabilidad vendría a ser moderada el impacto moderado y el nivel de riesgo moderado las acciones de mitigación vendrían a ser implementar programas de recolección y tratamiento de residuos orgánicos y educación pública sobre la gestión adecuada de residuos la siguiente contaminación del suelo las consecuencias potenciales serían pérdida de la fertilidad del suelo contaminación de cultivos y alimentos la probabilidad de salda el impacto es alto y el nivel de riesgo también es alto la acción de mitigación vendría a ser promover prácticas agrícolas sostenibles y lo que nosotros proponemos es establecer programas de compostaje comunitario a continuación mi compañero llamó que va a explicar el cronograma de actividades muy buenas tardes profesora en este caso tenemos el cronograma de actividades tenemos la presentación que va a ser el primero de enero que va a ser responsable José Beramendi en la búsqueda de información que va a ser el 2 de enero y el 3 también va a ocurrir José Beramendi y Kevin también en esa parte y la revisión de análisis de información que es el 4 yo me voy a encargar en la aplicación de las encuestas que va a ser el 1 y el 2 nos vamos a encargar los 3 que es José Beramendi Kevin y yo en los análisis de las encuestas que va a ser el 3 de febrero se va a encargar José y Kevin en la redacción de documento que va a ser el 4 de febrero nos vamos a encargar los 3 la selección de información para la campaña que va a ser el 1 de marzo y el 2 de igual manera nos vamos a encargar los 3 y la elaboración de los materiales para la campaña que va a ser el 3 y el 4 se va a encargar José bueno profesor esto sería todo por nuestra parte gracias ok chicos conclusiones finales que llegan por equipo bueno por mi parte se diría que la gestión correcta de residuos orgánicos genera vida ya que a partir del abono que se genera de ello podemos ayudar a nuestras plantas lo cual nos provee alimento y aparte de eso aprovechando que también es un movimiento común que también se le puede sacar más provecho pero tristemente el movimiento es muy poco a pesar de que es un tema que perjudica a todos en este caso estamos viendo que más bien se retome de una forma en que todos puedan dar su opinión por eso mismo hemos planteado la reunión con los empleados ya que también ellos tienen un punto de vista que también nos va a servir más adelante para poder ejecutar el proyecto más que nada y bueno con la ayuda de todos ok chicos muy bien seguimos con el grupo de Condori Condori y Espinosa si por ser ahí comparto muy buenas tardes profesora compañeros vengo a presentarles Somos Cuy con los integrantes Ronaldinho Condori y el Galizal Espinosa Cristian Traja Camero es una empresa italo-peruana dedicada a la crianza de cuyes mejorados así como a la fabricación y venta de accesorios productos veterinarios y elementos balanceados nuestra empresa se compromete con la campaña Somos Cuy buscando proporcionar soluciones innovadoras de alta calidad para abordar la escasez de galpones en el distrito de Pitomarca ubicado en el departamento de Cusco en el distrito de Pitomarca ubicado en la región de Cusco, Perú la crianza de cuyes es una actividad económica importante para muchos agricultores locales sin embargo se enfrentan a un problema de crítico de falta de galpones adecuados para la crianza de estos animales los galpones existentes son insuficientes en cantidad y calidad para satisfacer a la demanda de crecientes de los agricultores de la zona como primer objetivo tenemos lo que es diseñar y construir galpones modernos y funcionales que cumplen con los estandartes de bienestar de animales y las necesidades específicas de crianza de cuyes como primer indicador tenemos número de galpones construidos como segundo indicador porcentaje de galpones que cumplen con los estandartes de bienestar animales como tercer indicador tenemos nivel de satisfacción de los agricultores con la funcionalidad de galpones como segundo objetivo tenemos proporcionar asesoramiento técnicos y capacitación a los agricultores locales sobre las mejoras de prácticas de manejo y cuidado de cuyes así como sobre el uso eficiente de los nuevos galpones como primer indicador tenemos el número de agricultores capacitados como segundo el porcentaje de agricultores que aplican las mejoras de prácticas de manejo y cuidado de cuyes después de recibir la capacitación como tercero tenemos el feedback positivo de los agricultores sobre la utilidad de capacitación recibida como tercer objetivo tenemos lo que es facilitar el acceso de insumos de calidad como accesorio de productos veterinarios y alimento balanceado a través de las alianzas y estrategias con proveedores confiables como primer indicador tenemos el número de alianzas estratégicas establecidas con los proveedores de insumos como segundo porcentaje de la certificación de los agricultores con la calidad y disponibilidad de los insumos como tercero tenemos el volumen de ventas de insumos calidad facilitando a través del proyecto como tercer objetivo tenemos implementar sistemas de monitoreo y seguimiento para evaluar el impacto del proyecto a la producción y bienestar de cuyes así como la sustitución económica de agricultores como primer indicador tenemos el número de asistencias el número de sistemas de monitoreos implementados como segundo tenemos la mejora de producción de cuyes medida por el aumento de las tasas del crecimiento o la tasa de reproducción como tercero tenemos el impacto económico en la situación en la situación de los agricultores medido por el aumento en los ingresos y o la reducción de costos como último tenemos como último objetivo de proyecto tenemos promover la sostenibilidad ambiental mediante prácticas de manejo de residuos y insuficientes de recursos naturales en la producción de cuyes como primer indicador tenemos el porcentaje de residuos gestión de manera adecuada como segundo tenemos la reducción en el uso de recursos naturales como el agua la energía en la producción de cuyes como último indicador tenemos el nivel de adopción de prácticas sostenibles por la parte de los agricultores medido por encuestas y auditorías ambientales reunión de gerencia se ha llevado a cabo una reunión con el gerente general de la granja camero para discutir los objetivos y estrategias del proyecto también se ha realizado una reunión con el departamento de la contabilidad para analizar el presupuesto y los recursos financieros necesarios para la implementación del proyecto como puede visualizar tenemos también lo que es la reunión del empleado la comunidad local brinda el apoyo y mano de la obra para lo que vendría a ser el proyecto de la construcción de los galpones ahora le doy paso a mi compañero para que le dé una explicación brevemente bueno siguiendo con la exposición identificación de los stand holders y sus necesidades agricultores locales de cuyas necesitan acceso a galpones adecuados y funcionales para mantener expandir sus operaciones de cría de cuyas de manera rentable y sostenible proveedores de materiales de construcción su colaboración asegura la disponibilidad de materiales de construcción de calidad a precios accesibles para construcción o mejora de los galpones comunidad en general beneficiará del desarrollo económico y social que puede surgir de una industria de cría de cuyas prospera y bien estructurada en la región el cuadro de probabilidades tenemos acá un cuadro de probabilidades que hemos puesto lesiones léveres que sean muy probables ya que se va viajar a la sierra ya que nos pueda hacer los mareos o la fiebre lo que tenemos también lesiones léveres probablemente el probable la falta de oxígeno el probable tenemos fatalidad no puede ser improbable accidente de tránsito con el viaje que vamos a tomar y altamente improbable sería caída o golpe ya que se van construyendo los galpones podría ser una caída de lo que están haciendo o sea que estén construyendo los galpones y acá tenemos la fecha de inicio que tenemos las actividades bueno hemos empezado con el proyecto estamos verificando para hacerlo como tres meses empezamos por junio el 13 de junio entonces sería el viaje al distrito de Pitimarca que se va a iniciar ese 3 de junio y después se va a hacer la reunión reunión con el alcalde de comunidad y su junta directiva reunión con la comunidad y exposición del proyecto investigación del campo cuya entrevista eso sería durante un mes no todo en junio y después se va a hacer también inspección del terreno y sitio de construcción que ya va a empezar por la mediados del mes julio tenemos también verificación sobre la crianza de cuyas el diseño de planteamiento planificación de galpones eso terminaría en la planificación de galpones y seguidamente también en agosto iniciaríamos lo que es evaluación de análisis de resultados después sería elaboración de informe final y reunión y presentación de resultados de los proyectos y acá tenemos lo que son los costos del proyecto tenemos materiales tenemos mano de obra y transporte el concepto la cantidad por galpones la cantidad total para 40 galpones estamos poniéndole un total de 40 galpones y habría más poniéndole más tenemos precio unitar y costo total también tenemos lo que son ladrillos cantidad por galpones cemento arena grano hierro corrugado madera clavos y otros materiales según lo que es necesario y tenemos la mano de obra cuatro personas que sepan que tengan experiencia de construcción solo serían podrían acompañarnos de acá que sepan hacerlos ya que solo sería uno por por hacienda no una persona por hacienda que la comunidad va a ayudar o el dueño también va a poner su mano de obra el transporte tenemos el transporte según lo que vamos a llevar los materiales a cada hogar y sale el montón de 1300 1300 de 4400 ¿no? 100 1300 1334 1.134 a 200 ¿no? y tenemos la conclusión final bueno esta la conclusión sería que existe una clara necesidad de oportunidades para abordar la escasez de alpones adecuadas para la cría de cuyes en la región y la la empresa Granja Camera como empresa Italia Peruana comprometida con la campaña Somos Queen tiene la capacidad y la visión para proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que ayuden a mejorar las condiciones de los agricultores locales ¿no? y eso sería todo Rosara gracias ok chicos muy bien gracias ya tienes esta seguimos ahora con el equipo de Ortiz Paré Fernández y Vladimir chicos los que ya acabaron si quieren se pueden retirar ¿estamos el equipo 6? si profesora lo comparto un momento ok me activa la cámara me confirma si se ve profesora te veo ti todavía no compartes appt ahí se ve profesora si ya bueno este buenas tardes profesora compañeros el día de hoy venimos a presentarles un proyecto que hemos realizado como plan de responsabilidad social empresarial los integrantes de mi equipo son Fernández Flores Paredurán Kellejil Moreno y yo Ortiz Alvarado bueno nosotros hemos creado una empresa que ya por nombre Innova School y hemos realizado un proyecto llamado Conexión Educa bueno primero sabemos que en los pueblos alejados del Perú el acceso a una educación es escaso por ende muchos niños tienen dificultades para recibir una buena educación debido a la falta de colegios la escasez de recursos educativos los libros o los maestros capacitados y el material educativo y tecnológico otro problema que cabe resaltar sería las distancias largas que atraviesan estas comunidades y esto dificulta el acceso a los servicios educativos ya que los colegios están lejos y el transporte es muy limitado reconociendo esta problemática nuestro proyecto se va a comprometer a mejorar el acceso a la educación en estas zonas alejadas del Perú bien hemos investigado que en el distrito de en el distrito de Humacha se encuentra situado en la provincia de Paruro en Jusco pero actualmente esta comunidad se encuentra con dificultades para el avance educativo tiene problemas como la falta de colegios la escasez de recursos educativos también como antes mencioné la distancia larga no hablamos de zonas que son remotas no están en la sierra donde ahí la tecnología es muy atrasada y problemas con la calidad de la enseñanza repaso mi siguiente compañero compañero continúa por favor si no se ve mi cámara no se ve el fondo no se ve tu cama bueno vamos a continuar con el desglose de los problemas para explicar cada punto primero con la falta de infraestructuras educativas como dijo mi compañero Humacha es un distrito muy alejado entonces las escuelas casi que no existen o suelen ser casas entonces ese es un problema el siguiente problema es la escasez de recursos educativos con eso nos referimos a falta de material didáctico libros de texto tecnología lo cual va a limitar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes el siguiente problema son los desafíos gráficos como la ubicación es tan alejada para algunos alumnos va a ser difícil acceder a esos servicios educativos ya que están lejos y no hay mucho transporte hay falta de vehículos y por último la calidad de enseñanza acá es lo mismo como es una zona muy alejada generalmente los docentes no están dispuestos a la zona y los que acceden pues les falta capacitación y además les falta apoyo para poder enseñar mejor hacemos la siguiente bien los objetivos del proyecto con el fin de abordar estos desafíos y mejorar el acceso a la educación en el distrito de Amacha se establecen los siguientes objetivos construir y equipar infraestructuras educativas proporcionar recursos educativos facilitar el acceso capacitar y apoyar a los docentes y fomentar la participación educativa perdón la participación comunitaria pasemos a la siguiente acá voy a explicar los puntos mencionados primero construir y equipar infraestructuras educativas esto va a incluir construir una escuela una nueva escuela o varias si es necesario o simplemente mejorar las infraestructuras ya existentes si es posible el siguiente punto es proporcionar recursos educativos en el cual se le suministrarán materiales didácticos como libros de texto etcétera buenas computadoras y otros recursos necesarios el siguiente facilitar el acceso acá se implementará un programa de transporte escolar es decir se va a alquilar o comprar un vehículo en el que pueda recoger a los alumnos de su casa si es posible hasta la escuela ¿no? el siguiente punto capacitar y apoyar a los docentes acá se ofrecería un programa para los docentes de formación y desarrollo profesional fortaleciendo sus habilidades pedagógicas y promoviendo las prácticas educativas efectivas ¿no? finalmente fomentar la participación comunitaria es decir involucrar a los miembros de la comunidad a los padres porque sabemos que la educación se forma junto con los padres y docentes ¿no? generando un sentido de pertenencia y compromiso con el proceso educativo bien le paso a mi compañero bueno profesora siguiendo con las reuniones con la gerencia y los empleados bueno tendremos reuniones para encontrar necesidades específicas por parte de los accionistas buscamos un respaldo para el proyecto y por parte de los empleados necesitamos estar peregrinas con las participaciones en la parte de la identificación y diagnóstico del scapeholder por parte de gerencia y accionistas el apoyo va a ser fundamental para respaldar el proyecto de RCE por parte de los empleados vamos a esperar una participación activa porque es esencial para el éxito del proyecto en la parte de gobierno y autoridades locales podemos proporcionar apoyo regulatorio financiero y logístico por parte de organizaciones sin fines de lucro y ONGs son aliados potenciales para el proyecto en la parte de proveedores y socios comerciales pueden contribuir a promover prácticas comerciales éticas y sostenibles siguiendo por favor en la parte de lista de indicadores por el objetivo construir y equipar infraestructura educativa en la parte de los indicadores número de nuevas escuelas construidas o mejoradas en el distrito de Homacha porcentaje de infraestructuras educativas equipadas con mobiliario adecuado y tecnológico tiempo promedio desde el inicio de la construcción hasta la finalización de cada infraestructura educativa en el objetivo de proporcionar recursos educativos la cantidad y variedad del material didáctico y libros de texto distribuidos en las escuelas el porcentaje de escuelas con acceso a computadoras y tecnología educativa el número de estudiantes que acceden a recursos educativos en línea proporcionando por el proyecto luego está facilitar el acceso que es el número de estudiantes que utilizan el servicio de transporte escolar proporcionado por el proyecto y el porcentaje de estudiantes que asignan regularmente clases después de la implementación del transporte escolar y así tenemos también el objetivo de capacitar y apoyar a los docentes y la de fomentar la participación comunitaria a continuación mi compañero va a seguir listo tenemos el cronograma del proyecto donde las primeras tres semanas de julio se analiza la situación actual en la semana dos y tres de agosto se evalúan los recursos financieros en la semana de uno al tres de septiembre se identifican y seleccionan los socios y proveedores en octubre las primeras tres semanas se prepara y se planifica en noviembre de noviembre hasta la tercera semana de febrero se inicia la construcción y equipamiento de infraestructuras educativas en las primeras tres semanas de noviembre se provisionan recursos educativos en las primeras tres semanas de diciembre se facilitan el acceso a la educación de las primeras las cuatro semanas de enero se capacita y se apoya a los docentes en las cuatro semanas de febrero se fomenta la participación comunitaria y la última que serían las dos semanas de marzo se cierra y se evalúa en la matriz de riesgo se tiene retrasos en la obtención de permiso y autorizaciones esto es un impacto alto y tiene una probabilidad media la estrategia de mitigación es establecer comunicación proactiva con las autoridades locales y mantener un seguimiento regular del progreso en los trámites los cambios inesperados en las condiciones geográficas también tienen un impacto alto la probabilidad es baja la estrategia de mitigación es realizar estudios de viabilidad exhaustivos antes de iniciar la construcción y tener un presupuesto y cronogramas flexibles para abordar imprevistos la falta de compromiso de la comunidad también tiene un impacto muy alto la probabilidad es media la estrategia de mitigación es realizar campañas de sensibilización y participación comunitaria desde las etapas iniciales del proyecto involucrando a los líderes locales y padres de familia la escasez de recursos financieros se tiene un impacto alto y la probabilidad es igualmente alta la estrategia de mitigación es establecer alianzas con organizaciones sin fines de lucro ONGs y posiblemente el gobierno para obtener financiamiento adicional en los problemas de calidad de construcción el impacto es alto y la probabilidad media la estrategia de mitigación es implementar un riguroso control de calidad durante el proceso de construcción y realizar inspecciones regulares para garantizar el cumplimiento de los estándares la resistencia al cambio por parte de los docentes el impacto es alto y la probabilidad baja diseñar programas de capacitación preparativos adaptados a las necesidades específicas de los docentes y ofrecer incentivos para su participación activa fluctuación de costos de los materiales el impacto es alto y la probabilidad media establecer contractos con proveedores que incluyan cláusulas de precios fijos y buscar opciones alternativas en caso de variaciones significativas en los costos en el presupuesto del proyecto tenemos en la tarea de construcción y equipamiento de infraestructuras educativas nuestro presupuesto es de 100.000 soles en los costos de construcción de nuevas escuelas o mejoras existentes se usará también en costos de materiales de construcción de manos de obra y supervisión se usará en equipamiento escolar como pupitres pizarras y equipamientos audiovisuales así como otros en la prevención de recursos educativos tenemos un presupuesto de 35.000 soles se usará para costos de compra de material didáctico libros de texto computadores y tecnología educativa también se utilizará para posible costos de licencia de software educativo o acceso a recursos en línea para facilitar el acceso escolar se tiene un presupuesto de 20.000 soles se utilizará para costos de implementación y mantenimiento del programa de transporte escolar para los costos de combustible y mantenimiento de vehículos y contratación de conductores en la capacitación y apoyo a los docentes se tiene un presupuesto de 25.000 soles donde se usará para los costos de diseño y ejecución de programas de formación y desarrollo para los maestros los posibles costos de honorarios para facilitadores o expertos en educación y se tiene 8.000 soles para la fomentación de la participación comunitaria esto se utilizará en costos de organización de actividades comunitarias reuniones y talleres así como en posibles costos de materiales y logística para eventos comunitarios el total de presupuesto de 188.000 soles las conclusiones del proyecto es que este mismo se centra en mejorar el acceso a la educación en el distrito de Homacha a través de las construcciones de infraestructuras educativas prevención de recursos facilitación del acceso capacitación al docente y la participación comunitaria así como buscamos crear un impacto positivo y duradero en las comunidades marginadas a lo largo del proyecto se ha enfrentado varios desafíos pero con planificación detallada y colaboración hemos superado obstáculos y aprendido valiosas lecciones nuestro compromiso es garantizar la continuidad y sostenibilidad de estas mejoras educativas trabajando con la comunidad para asegurar un futuro prometedor para los estudiantes no sería todo profesora gracias sería todo profesora ok chicos muy bien gracias ya les puse la nota y seguimos con el último equipo que es de se me fue quien faltaba de la mata el equipo de la mata raza raza disculpe se tiene que subir algo en el eva en el tema no en el tema 4 no 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 ahí ahí no se preocupe listo hoy ¿dónde está? perdón ¿se vea la pantalla por eso ahora? sí muy bien mi compañero Manuel va a empezar ¿qué tal profesora? buenas tardes antes de empezar profesora quiero decir que mi compañero bueno como le dije anteriormente mi compañera que Elizabeth no podrá estar por problemas que sucedieron por su casa y mi compañero Juan González tampoco no va a poder estar porque solamente tenía hasta la 2 un límite porque en su trabajo le estaban monitoreando y solamente tenía hasta la 2 y quise hacer la consulta por chat pero no me contestó ok no te preocupes entonces el equipo de la mata Calderón Heredia Zambrano y Chupitas ¿verdad? sí ok sí me falta uno sí tengo 5 sí está no se preocupen chicos vamos ok profesora ya comenzamos Iván presenta el Canva en grande por está presentándose lo mío chico todavía Manuel sí acá estoy ya a ver buenos días buenas tardes profesores y compañeros todos el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro proyecto que es Vitality en Vitality estamos comprometidos con la promoción del desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental y social de todas nuestras operaciones como parte de este compromiso hemos desarrollado un plan de este proyecto vitalidad para Vilcabamba del lugar de Vilcabamba Cusco centrados en el acceso equitativo de agua potable y la protección creo que se le fue el interno a su compañero si no uno de ustedes ayúdenlo a él si tiene problema ok ya bueno hemos desarrollado un plan de este proyecto perdón nuestra intención primero es que somos la empresa digital ok disculpe profesor se me había ido me cerro la página ok si no me equivoco me había quedado en la página puedes empezar de nuevo no puedo ver tu pantalla si no puedo ver tu pantalla me sale en negro mejor dentro de seguridad más seguro no Manuel yo empiezo si no y tú ya haces la última parte si tienes problema ya ya por favor mientras yo veo eso ok gracias ya nuestra empresa se llama Vitality estamos comprometidos con la promoción de desarrollo sostenible y representación ambiental y social de nuestras operaciones en sí en nuestros proyectos se va a llamar Vitalidad para Vilcabamba de un lugar de Vilcabamba de Cusco que vamos a centrarnos en el acceso equitativo del agua potable del agua potable y la protección del medio ambiente ya que por razones de contaminación la población de Vilcabamba sufre de escasez de agua por una mala infraestructura que no está instalada aún el planteamiento del problema en Vilcabamba Cusco se enfrenta desafíos significativos en cuanto al acceso a agua potable y segura la cual la contaminación de las fuentes de agua y la falta de infraestructura adecuada y la escasez de recursos dificulta el acceso a muchas personas a agua limpia y segura para el consumo humano y por ende nuestra empresa vio viable en ayudarles haciendo este plan de este plan bueno nuestro objetivo sería que nuestro primer objetivo sería mejorar el acceso al agua potable segura en comunidades desfavorecidas nuestro segundo objetivo sería promover la práctica de conservación y protección del medio ambiente en vitality y nuestro segundo objetivo sería la sensibilización a la población sobre la importancia de la conservación del agua y la protección de sus ecosistemas acuáticos en este punto le tocaría a mi compañera Erika o no Erika muy bien la identificación de los third holders y sus necesidades en nuestra reunión de gerencia hemos solicitado la aprobación de nuestro proyecto la cual fue evaluada al detalle por nuestro jefe de gerencia la cual ha generado un plan de acción identificado a los socios estratégicos que debemos de tener primero está la comunidad la cual es la que necesita el acceso al agua potable segura y limpia segundo están nuestros empleos de la empresa vitality la cual desean participar activamente de nuestro plan de RCR y la cual nos permita contribuir positivamente al desarrollo de esas comunidades que tienen dicho problema otros serían los socios estratégicos como Carre Perú como Carre Perú ya que es una organización humanitaria que implementa programas de desarrollo comunitario incluyendo el acceso a agua potable y educación sanitaria con la reunión entre nuestros empleados independientes hemos visto que hemos recompilado los comentarios de nuestros empleados de cómo puede contribuir la empresa de manera significativa y responsable a las necesidades de la comunidad y las siguientes las siguientes necesidades que hemos encontrado fueron la participación en programas de voluntaria por comunidad el apoyo a proyectos locales que promuevan el acceso al agua potable y la conservación del medio ambiente la educación y conciencia sobre la importancia de la conservación del agua y el cuidado sobre su medio ambiente y aquí vemos la identificación diagnóstica de Storholt la cual es que la comunidad de Bicabamba necesita el acceso al agua potable segura una capacitación en la gestión sostenible del agua y un apoyo a la implementación de prácticas de conservación ambiental sobre los empleados de Vitality sería que busquen oportunidades para la participación activa e iniciativas a nuestro plan de RCE que es responsabilidad social empresarial de la cual que les permita contribuir al bienestar de las comunidades y al cuidado de nuestro medio ambiente en socio coestratégico de primera ya pero creo que estaba un momento creo que estaba dando de vuelta listos indicadores de informe alternativo de solución mejorar el acceso potable al agua segura de comunidades desaparecidas era nuestro primer objetivo la cual nos indica es que el porcentaje de pobladores encuestados hacer un reporte de cómo ha cómo ha ido mejorando el acceso al agua potable en su comunidad otro sería hacer sistemas de purificación del agua del que perdón que el número de sistemas de purificación del agua estén operativos durante seis meses de su instalación alterar sus alternativas de solución sería que realicemos unas encuestas y entrevistas a pobladores para evaluar su satisfacción con los sistemas de purificación de agua instalados e implementar un sistema de seguimiento y mantenimiento regular de los sistemas de purificación para garantizar su funcionamiento de óptimo a largo plazo nuestro segundo objetivo sería promover las prácticas de la conservación y protección del medio ambiente de nuestra empresa Vitality cual su significado sería que el porcentaje de empleos que participan en las capacitaciones sobre prácticas de conservación ambiental sería la reducción en el consumo de nuestros recursos naturales al igual que la generación de residuos de la instalación de Vitality una alternativa de solución sería que realicemos capacitaciones periódicas para los empleos sobre las prácticas de conservación de energía o recursos naturales que existan en nuestro Perú otro sería que implementemos unas políticas internas conforme en el uso responsable de recursos y la reducción de residuos como el reciclaje y la reutilización de nuestros materiales Nuestro tercer objetivo sería que sensibilizar sobre la población sobre la importancia de conservación del agua y la protección de los sistemas acuáticos sus indicadores serían el número de eventos comunitarios para sensibilización ambiental otro sería el porcentaje de participación en actividades educativas sobre conservación del agua otro sería nuestras alternativas de solución serían los eventos comunitarios como talleres charlas y fechas para educar a la población sobre la importancia de la conservación del agua y así se puede un poco más sobre la protección de los sistemas acuáticos y otro sería desarrollar materiales educativos como folletos carteros o videos para difundir información sobre el cuidado del agua y el medio ambiente en las comunidades aquí podría empezar mi compañero Manuel bueno yo lo hago sobre el plan de implementación en el cronograma como primera actividad tenemos realizar estudios de necesidad de agua potable que lo cumplimos en el mes de enero en la primera hasta la cuarta semana en lo que sería responsable sería el equipo de